¿Cómo restablecer de fábrica los nuevos AirPods para resolver averías? La tercera generación de AirPods llevan en su interior lo mejor de la tecnología para este tipo de dispositivos inalámbricos. Su cerebro es el chip Apple H1, el mismo que venía integrado en la segunda generación, pero al que se le han hecho actualizaciones destinadas a mejorar la conectividad con los dispositivos de Apple y producir audio de mayor calidad. Además, contiene más sensores, micófonos y aceleroetros que mejoran la experiencia de usuario. Sin embargo, como ocurre con todo dispositivo tecnológico, está propenso a sufrir problemas de hardware y software cuya solución no es otra que el restablecimiento a sus valores de fábrica. ¿Qué pasa cuando se resetean los AirPods? Este método aplicado a los AirPods de tercera generación puede resolver problemas de procesamiento de las señales de audio, errores con la sincronización de la pareja de auriculares, fallas en la carga inalámbrica, entre otros inconvenientes menores. ¿Cómo resetear tus AirPods? Los pasos son los siguientes. Coloca los AirPods en su estuche de carga y cierra la tapa. Espera 30 segundos y luego abre la tapa del estuche de carga. Ahora, ve a tu iPhone o iPad y entra en Ajustes, luego en Bluetooth. En esta sección, localiza los AirPods y pulsa en el botón Más información, la I que se encuentra a su costado derecho. Enseguida, pulsa en Olvidar este dispositivo y confirma la operación pulsando en Olvidar dispositivo. Manteniendo la tapa del estuche abierta, presiona sostenidamente durante 15 segundos el botón de configuración ubicado en la parte posterior del estuche hasta que la luz LED parpadee en color ámbar y luego en color blanco. Vincula nuevamente los AirPods con tu dispositivo de Apple habitual. Para estos solo tienes que mantenerlos dentro de su estuche de carga, abrir la tapa y acercarlo al iPhone o iPad. Luego, sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla del dispositivo.